Otra noche sin ti bebé, otra noche que me toca controlar mi mente loca Que pregunta si vas a volver, si vas a volver Otra noche sin ti bebé, otra noche que me toca controlar mi mente loca Que pregunta si vas a volver, prometí no enamorarme, no volver a equivocarme Pero me equivoqué otra vez, me pusiste a ver los ángeles Y luego me echaste a perder, y luego me echaste a perder Ya estoy cansado de sufrir, y ahora a ti te toca sentir lo que yo sentí Me voy con la primera que yo vea por ahí, pa' ver si recupero todo el tiempo que perdí Al lado de ti, estoy cansado de sufrir, y ahora a ti te toca sentir lo que yo sentí Me voy con la primera que yo vea por ahí, pa' ver si recupero todo el tiempo que perdí Y eso es feliz Otra noche sin ti bebé, otra noche que me toca controlar mi mente loca Que pregunta si vas a volver, prometí no enamorarme, no volver a equivocarme Pero me equivoqué otra vez, me pusiste a ver los ángeles Y luego me echaste a perder, y luego me echaste a perder Ya estoy cansado de sufrir, y ahora a ti te toca sentir lo que yo sentí Me voy con la primera que yo vea por ahí, pa' ver si recupero todo el tiempo que perdí Al lado de ti, estoy cansado de sufrir, y ahora a ti te toca sentir lo que yo sentí Me voy con la primera que yo vea por ahí, pa' ver si recupero todo el tiempo que perdí Quieres ser feliz Marco la Costa Nico con K Y su gran amor Bien gozadito Pedir esa cosita Marco